Famoso expresidente, el más polémico diría yo en redes sociales y además en todos los medios fue el primerito en comprar un boleto VIP en Fórmula 1 Obviamente todas las redes sociales le fueron encima porque además no solo presumió su boleto VIP sino que aparte también se le ve medio pasado de copas en una fotografía Ustedes mismos lo van a juzgar, aquí se los voy a mostrar Quédate aquí en El Defensor de la Verdad Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad como siempre trayéndote las mejores noticias con la mejor información y el pasado fin de semana se llevó a cabo uno de los eventos más grandes en México uno de los eventos más fifís de México en el que un boleto mínimo cuesta 1.500 pesos Estoy hablando de la Fórmula 1, queridos amigos defensores y no se imaginan quién fue el primero en asistir, el primero en comprar su boleto VIP Así es, el tomandante Borolas Este hombre aprovechó el momento, pues claro, un evento grande un evento en el que puede estar pisteando a gusto, pasándola bien pues fue el primerísimo en comprar su boleto y obviamente las redes sociales lo tunden porque no que muy honesto, no que una persona que no se robó nada del gobierno no que él estaba organizando su partido político México Libre y bla 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 Yo digo que mejor se enfoque en lo que realmente le importa que es crear su partido político porque déjenme les digo que han juntado miles y miles de firmas para que este partido político no llegue a ningún lado Vamos a ver a continuación la noticia que tenemos aquí Nos dice Le tunden en redes a Calderón por presumir sus pases VIP de la Fórmula 1 Vean la fotografía, aquí está Felipe Calderón Les apuesto que tenía ropa Para empezar, VIP, el iPhone X carísimo también Yo creo que traía ropa de Fórmula 1 Y bueno, dice Felipe Calderón, expresidente de México, afirmó que los eventos de Fórmula 1 ayudan a la imagen del país que luego se deteriora mucho Me da mucho gusto que vuelva el Gran Premio a México y que disipe esa idea de que se cancelara Este evento implica empleos, actividad económica mejora la imagen de este país que luego se deteriora mucho y la Fórmula 1 ayuda a rescatarla El tomandante Borolas acudió al autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar del Gran Premio de México en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente y sustentabilidad de la Federación Internacional de Automóviles FIA Es tradición, conste que cada año Felipe Calderón y su esposa, la excandidata presidencial Margarín Flazabala, asistan a la Fórmula 1 que conste que no es la primera vez que Felipe Calderón va a ese evento Les apuesto que cuando era presidente también Este hombre aprovechaba cualquier situación cualquier momento en el que pudiera darse la fama en el que se sintiera exclusivo que se sintiera parte de algo para asistir a estos eventos Nos dice Pues miren quién anda en el premio Fórmula 1 en México ni más ni menos que el sueño, desvelo, terror, pesadilla y demás traumas de toda la chairiza Espero ver todo lo malo que le van a encontrar los servidores del régimen a esta visita de Felipe Calderón Esto lo dijo Rafa Nebru Fue la persona que publicó Pues déjame te digo que sí Sí está mal que el comandante Borolas esté en Fórmula 1 Déjenme les digo algo Yo había platicado en otro video sobre que están diciendo que no sé si ustedes vieron en redes sociales este video muy importante en el que sale López Obrador y los periodistas le están pidiendo que deje de trabajar que le baje a su ritmo pero a Felipe Calderón no le dicen nada por estar gastando la millonada en un boleto para VIP en Fórmula 1 ¿Dónde están las prioridades? Lo realmente importante en nuestro país Le dan más importancia a que López Obrador esté trabajando todos los días 16 horas al día que a un excandidato a un expresidente perdón a una excandidata a una persona que está gastando miles y miles pero ojo quiere regresar al gobierno de México quiere regresar como diputado a nuestro país es triste esta historia y además no sólo eso sino que también llegó pues como lo sabemos como lo conocemos el único estado en que lo hemos visto ebrio vamos a ver la siguiente fotografía en la que ustedes pueden observar que la verdad es que sí se le ve una carita no muy agradable una carita como de que ya se le habían pasado las copas hasta la chava se queda como no huele muy bien este señor vean nada más aquí su carita el cabello todo despeinado ¿qué nos pone a pensar? tal cual lo que se ve pues como dicen lo que se ve no se pregunta y no se juzga claramente lo vemos que venía pasado de copas y nada más para que se den una idea de cuánto cuesta cada boleto por si no estaban enterados déjenme les digo que yo me puse a investigar en esta página de México GP donde nos dice ahí les va los más baratos tenemos aquí que es la zona naranja que es la grada 2A cuesta mil quinientos pesos el más barato después sigue la zona café que es la grada 15 que cuesta cinco mil pesos después está la grada 14 que es la zona gris seis mil quinientos después la zona amarilla que es la grada 11 que ya cuesta once mil doce mil y la grada 9 once mil también nos dice que la zona azul ya está desde los ocho mil seis mil grada cuatro nueve mil grada cinco nueve mil grada seis ocho mil grada seis a cuatro mil grada seis b seis mil y el track side launch veintitrés mil doscientos un solo boleto ojo este no es el VIP es el track side launch este cuesta veintitrés mil doscientos la zona verde que es el main grandstand es veintiún mil doscientos cincuenta y también veintiún mil setecientos cincuenta personas con alguna discapacidad está en mil quinientos acá tenemos en esta otra para que se den una idea de lo que es estar en VIP es de lo mejor te puedes subir a los pits puedes estar tomando champagne no sé qué tantas cosas y bla bla la mejor bebida lo más caro de todo el mundo pero saben qué pasa que los boletos de VIP ni siquiera fueron revelados los precios los boletos VIP no fueron revelados en la página ¿por qué? porque imagínense si uno que no era VIP que era como el más crédito y más accesible costaba veintitrés mil pesos ¿cuántos se imaginan ustedes que cuesta un boleto VIP carísimo? además que en promedio considerando un consumo normal de alimentos por persona cada asistente gastaría entre dos mil y dos mil seiscientos pesos solo por los tres días del evento por comidas por alimentos por bebidas ¿cómo es posible que este hombre que se quiere vender como la persona más santa la persona más pulcra humilde y bueno muchas cosas vaya a este tipo de eventos miren yo no juzgo a las personas que van si tienen y pueden pues qué padre la verdad pero estamos hablando de un expresidente de una persona que juzga todo lo que hace ante el presidente actual de México Andrés Manuel López Obrador en cuanto a dinero en cuanto a la ley de austeridad y no sé qué tanto pero miren que bien gasta les apuesto que más de treinta mil pesos por un boleto fácil y se me hace poquito para estar en VIP además que tienes que ser un invitado especial para poder comprar un boleto a la Fórmula 1 en VIP no es nada fácil tienes que ser el top de super top super exclusivo para poder estar en ese lugar a eso hablamos humildad eso es austeridad para este hombre discúlpame pero no debería de estar trabajando más y enfocarse más en sus seguidores enfocarse más en las personas que lo están apoyando y que todavía lo están defendiendo y él los trata de la fregada vamos a ver este video a recordar esto donde nos dice ha de ser muy humillante y muy penoso ser seguidor de Felipe Calderón en estos tiempos miren cómo trata a sus futuros votantes totalmente apático regaña a la gente su cara de amargados sus guarros de cadeneros esto nunca lo verás con Andrés Manuel López Obrador vean nada más la cara de asco la cara de indignado de por qué estoy aquí qué flojera qué vergüenza que me traen nada más por no más vean esto aquí le hice otra vez y aparte vean leanle los labios humillando y ofendiendo a sus seguidores imagínense nada más de qué persona estamos hablando pues obviamente cientos de miles de firmas contra México Libre no quieren que sea partido pues no queremos de regreso al tomandante Borolas y que quede claro no lo queremos no queremos a una persona que no tiene ni así de amor por la patria ni así de amor por los mexicanos ni así de empatía por todos ellos México Libre no logró reunir el quórum de 300 personas para que se estableciera la asamblea constitutiva México Libre no se va a hacer y que quede claro si no se enfoca si se la pasa en la fórmula 1 muchísimo menos de una vez le digo mientras menos se enfoque jamás va a llegar pobrecito anda triste anda deprimido por eso se va y se toma sus pistillos por ahí porque sabe que México Libre no va a funcionar pero bueno amigos que ustedes saben que aquí la única opinión que importa es la de ustedes y me encantaría ver sus comentarios no olviden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente me despido mi nombre es Carla Luna para El Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres y no olviden de suscribirse Gracias.